¡Gracias! 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 ¿Qué onda Coquín? ¿Cómo estamos? ¡Gracias! 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 Voy de cabeza pa' que nadie me ataje hoy Solo por primera vez diré que me queme por dentro cuando en serio me mire Necesito de vida y ya no sé qué quiero hacer Al menos sé lo que no quiero Ya no sé muy bien lo que me pasa Encontré la llave y olvidé dónde es mi casa Yo nunca hace tiempo vivo en una carcasa Vamos a quemar a la terraza Ya no sé muy bien nada lo que me pasa Encontré la llave y olvidé dónde es mi casa Creo que hace tiempo vivo en una carcasa Dame un abrazo y se me pasa Hoy bajo superviso te escucho de verdad Yo no te analizo Me cago en todo y me guían los astros Y creo que hace rato no aterrizo Tantas cosas de mierda que las canalizo Hablando con los guachos casi que he pegado al piso Borracho y esquizo como bien que lo dices Que así soy de drogador no me saca lo preciso Llega lo mío haciendo fotos que en el cari Hacemos y doblados parecemos origami Enlugar a los de vos pregunta quién es que soy Soy el mono más rabioso de todo el safari Vale, vámonos que tengo sed Ya no tengo nada para hacer Y en alguna vuelta te veré Ya no tengo miedo de beber Ya no sé muy bien lo que me pasa No encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa Creo que hace tiempo vivo en una carcasa Vamos a quemar a la terraza Ya no sé muy bien lo que me pasa No encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa Creo que hace tiempo vivo en una carcasa Dame un abrazo y se me pasa Gracias, loco Qué lindo cuánta gente Andale 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 Me despierta la luz Un jazz, un blues Al costado del cachete Veo un poco de rush, push Algo me empuja Por las costillas No le doy importancia Hago que el día brilla Y vuelvo a servir el paso Aunque rebalse con la última gota En este momento nada me importa Bebo licor Palo en pelotas Mi mente extasiada Mi pecho explota Pero veo Toda esa gente caminar con mala cara Pibes descalzos bajo un cartel de las Nights más caras Piden una ayuda pero a todos les resbala La seguridad de su país solo regala balas Díganme que no es en serio Que me muestran tantos fines sin proporcionar los medios Díganme que no es en serio Que esperan que después de esto No quieran pensar un incendio Y no voy a parar de vibrar Agitar de caviar y gritar Que esa es mi virtud Aunque quieran callar Aparear, reformar, dominar Y juzgar la actitud Y descansar me voy a levantar Y taggarle en el pacho Su punto hasta luz Aunque pueda fallar Y yo vaya a tallar Voy a dejar el alma Por toda mi cruz Me quieren moldear como una escultura Voy a volar hasta mi sepultura En mar y gozarte Cumberte la luna Ver el mundo Y darte de una buena altura No sé que está bien No sé que está mal No sé que con la esencia Coyó la moral Un mundo al principio Todo hay al final Fruto natural Vuelve la paz Una brisa que me alivia Como una lical Una decal Ninguna buena Me sienta mal Pero de pronto Allá hay alguna Que vale la pena Y si es que pena Nena No llores más En esta noche Puedo acompañarte A mi pata No tengo coche Pero Mi cerebro Que es descapotable Para que vean Mi funcionamiento Eterno Y todo mi cable No quiero hablarte Que todo es tan inmenso Prefiero acompañarte Con un silencio ¿Sí? Con un silencio Una nube de protesta Vuelve a tapar la luz Tres solanas En la mañana En la patada De un bus Uf El vive Desayuna Mezcla de ron Con yogur Es que al hambre Y a la angustia No les importa El gran mundo Díganme que no es en serio Que me muestran Tantos fines Sin proporcionar Los medios Díganme que no es en serio Que esperan Que después de esto No quieran besar Un incendio Miles de familias Que dan sin trabajo Y otros de sus rimas Hablando de bajo La vida lastima Tan raca rima Si mal arriba Le importa un carajo A la deriva En un mar altibajo Calma me mira Buena y escopitajo Calma delira Y transpira la grima Que sacia la sec Que la ausencia me trajo Mi protocolo Y se lo detallo La mala hierba Se cola detrás O la buena La fuma y me estallo Que me acotorguen Y a palo No sé que está bien No sé que está mal Me dijo la ausencia Me dio la moral Me pudo el principio Todo aquel final Se tome un gran Al ser difícil Gracias Gracias ¿Qué onda? ¿Cómo está la gente, loco? Gracias por el aguante ahí. Un placer estar acá. Andale. Y no soy el mismo, obvio que cambio. Si son otras músicas, distinto lo que bailo. Yo sí tengo los huevos para hacerme cargo. Me adapto a vuelo rapto, no le escapo al contacto. Todo tan duro y la vida es frágil. Sé que soy de vidrio y que puedo romperme fácil. No tengo delirios, pero casi. No tengo delirios, pero sé que hay. Un golpe que aguanto y otro no tanto. Y si me caigo, no me levanto. Hoy quiero dormir acurrucado como un gato. Parece mi sueño, por lo menos así charlamos un rato. No me cuesta admitir que aunque me dedico a las palabras, hoy no tengo que decir de qué. Me supe mentir, prefiero sentir la angustia y el vacío de existir. Quiero morir, pero no sé cómo. Quiero vivir, pero no sé cuánto morir. Sabiendo la mierda que somos sin vivir hasta que se acabe el encanto. Perdón mi amor, ya no te dolió. Quise morir de amor, pero no me salió. Y quizás solo pienso en mí y en mi bienestar. Y sea solo eso lo que me impide amar. No puedo amar, no puedo amar, no solo nos amamos como aman los demás. ¿Cómo hay que amar? Hay que amar, hay que desarmar. Los preceptos hechos sin tirarse al mar. Plata. Obvio que quiero, pero la vida es un flash. ¿Cómo para pensar solo en el dinero? Y si estoy solo, ¿para qué quiero estar primero? Me deprime imaginarme dormir solo con mi ego. ¿Cómo querés que no tenga sabor a poco? Esa chinga me dio un beso, después me pidió una foto. Y ya no sé qué tal regale lo que toco. Se me acerca y yo me construyo una cerca para no volverme loco. Y me preguntan todo, ¿ok? Saben que está todo mal. Me respondo todo bien, porque sé que les da igual. No pido que intentes ponerte en mi lugar. Con el tuyo es suficiente y eso es mucho para afrontar. Entonces, no te dediques a hablar. La cosa está jodida pa' que me venga a criticar. De cara de bueno y te querés zarpar. Esta vez te rompo el coche y te lo digo literal. Hace tiempo que ando batiendo mi posta. Sin que ningún espíritu va a robarme la torta. La hago corta, mi mano con mis manos. Tu supuesta verdad me salva corta. Todo muere, todo vuelve, todo se transforma. Pero tenés miedo de romper las normas, de aguantar las bombas. Eso te trastorna. Hay que ser valiente para pelear con tus sombras. Hay que ser valiente para pelear con tus sombras. Hay que ser valiente para pelear con tus sombras. Gracias. ¿Cómo estamos? Vamos a ir con un tema que fue bastante importante para mí. Y nada, tiene que ver con todo esto. Con la unión de la gente acá. Con la cultura en general. Con darle patada a todos aquellos que no nos quieren ver bien. Y que no nos quieren ver juntos, loco. A todos esos poderosos que están en la nube. Así que a ver si me ayudan con esto. Mandale nomás. Hoy no voy a salir. Voy a quedarme en la nube donde nadie sube. Vamos, no me vas a molestar. Dicen que está todo mal. Bueno, yo estoy mal que viene acá. Y no te pienso ni mirar. Cielo, vamos. Reprima la mierda que tienen guardada en el pecho. No traguen ni callen hasta estos desechos. Páganse siempre derecho. Cáquenlo, cédenlo. Que hagan lo que quieran, pero sáquenlo. Cáquenlo, cédenlo. Que hagan lo que quieran, pero sáquenlo. Ey, háganme caso. ¿O no tienen claro que soy el rey? Háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi party. Cáquenlo, cédenlo, cédenlo. Te he dado de la mecha. No tengo brazo a torcer. No para de toser. Trabajando 12 euros, cobra dos monedas al mes pa' mantener. Padre de mérito es gracia. La gracia no me joda. Sin oportunidades a esa mierda no funciona. No hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Acordate dónde estás. Fíjate siempre de que lado de la mecha te encontrás. Y te corta, esto pega como coca La gente baila loca, el cuello se dilota Que vaya de boca en boca Siento como te chocas o vainas, subió la nota Siento como una burga, empezó la burga Largo todo fresco como un purga Otra vez con sed entre fiebres y migrañas Vuelvo a soñar con un viejo Me miró y me dijo de la vida nadie se salva Eso de la juventud es solo una actitud Del alma, que virtud de caña Ahora me queman las entrañas Mi mejor conversación la tuve ayer con un arango Ni me interesa, casi siempre son cuatro y veinte Que estamos de la cabeza con su presa La baratimada en la cama en la placa satanesa A que calma el cuerpo y que lo defiende Y de la encuesta, no se tendencia Entiendo que te molesta, empatía te cuesta Cantamos un modo de protesta Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta De nuevo, salgan del perro Lo digo enserio Para la chuta que mete el algodón Le tira los pibes Vuelo, vuelo De la negra, aunque el agujero Que estamos quitando De nuevo, sacaste por fuera Que soy carroñero, ¿viero? No me vas a molestar Dicen que está todo mal Bien, yo tengo que matar Y no te pienso ni mirar Cielo, amo Me prima la mierda que estén guardada en el pecho No hagan y callen hasta hasta desecho Parece siempre derecho Cálleno, sacenlo Y haga lo que quieras pensar Y háganme caso O no tienen claro que soy el rey Háganme caso que soy la ley Dame mi triste, mi padre y tiempo Muchas gracias Gracias por el aguante, guacho Mi corazón Vamos a improvisar un poco Qué loco, si se va Vamos a improvisar un poco A ver si me vuelvo un poquito más loco De lo que estoy A ver si se me abre el poco Si se me empieza a prender el poco Las ideas nuevas vienen igual que la luna Está allá arriba Aunque muchos no lo asuman Es normal que otros muchos se fijen en la suma Sino que en la que la gente que está acá la bruma Tengo alguna duda si se se van Mi fristal es así el huesito se que eleva Esto de la nueva escuela Que es como darle manija a una manivela A ver qué me espera Se me desesperan las palabras Quieren salir Y yo estoy loco, guinice Para dónde ir Tengo que medir cada verso que sale de mi boca Se dispara como que copeta y se coloca Otra vez te choca Boca con la gente Estamos en el cosco y batiendo la de frente Somos los nuevos y lo mismo de siempre Los que bailamos rock para asientar la muerte Para gritar más fuerte Para que se parezca Que venga la gente de atrás Que todo esto crezca Yo hago freestyle hasta convertirme en un artista Para dejar en claro mi punto de vista Aunque se despista Aunque el alma se despista Y a veces viene y otra no me insista Sé que las cosas salen de maneras diferentes Y uno a veces no ve las cosas que tiene de frente Pero estamos acá en esta tarima Y la música es lo que estuvo siempre por encima Sean guitarras bajos, bases o rimas Festejemos en alto la música argentina Ya hay cultura para rato Más allá de que la repriman un par de gastos Nosotros tenemos claro nuestro zapato Y sabemos que hay rock y rap para rato Que es un disparate Así que prepárate Que vengan los que quieran negros Que entramos en debate Saco la pelota como si tuvieron mate Me cebo que eso que no tengo mate Atentamente que aterrizo de repente Canalizo lo que me resulta urgente Soy un novidente que en el medio de un lugar Pero tengo mi destino listo Tengo claro que a dónde llegar No voy a pisar en falso Camino descalzo No me canso de entrar en conexión con la tierra No me canso de sentir lo que me aterra Por eso entro de repente Y veo toda esta gente Y me parece que es excelente Aunque muchos no quieren Que lleguemos a un final Tenemos claro los cartuchos De la industria nacional El que dispara La que se la banca Tomando un branca Que hasta la muerte la celeste y blanca Sin decir estupideces Mi rap es así Y no traigo lo que receta Normal que empiece Como cuarenta veces Me muevo, me elevo Parejo jugando al ajedrez No saben qué hacer Diciendo mil estupideces Amago yo me siento el Diego Gamagando a los ingleses Cuando para acá se la cambio Flow underground que me sale de los labios Estamos bailando con olor a escabio Que el rap llegue a todo el radio La conexión total Me siento mortal Tirando rimas para llegar al final Gracias por escuchar Por el respeto Sabemos que hay pa' rato Bancamos el proyecto El proyecto de la música La única Que va a cambiar mi muerte Que va a cambiar mi suerte Que va a jugar más fuerte Esto es lo que queda para siempre Lloras Bueno que va a cambiar mi suerte La música Cá respira Quase Coś Quase Gracias Andale 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 Y por eso termina flotando Mi miedo Tiene lo que no camina Fuego A caerme para arriba Fuego Para quemar tu mentira No me pregunte lo que quise Porque ya no se No quiero caer O salgo a matar No pienso volver A quedarme atrás No me digan na' Que voy para allá Me voy para arriba Y no pienso mirar Hoy no vamos a escapar Pa' adelante y sin mirar Cuanta vuelta vamos a dar Esto encontrarnos del fuego Hoy no vamos a escapar Pa' adelante y sin mirar Cuanta vuelta vamos a dar Encontrarnos de nuevo No sé cómo hacer Para decirte que te vi Que sentí Para decirte que no Y ahora nada malo va a poder pasarte Te encuentro algo lindo En esto de extrañarte Siento que estás aquí Aunque no pueda hablarte Tu fuego me acompaña Siempre va pa' todas partes Miedo Tiene lo que no camina Fuego A caerme para arriba Me va a fuego Para quemar tu mentira Y no me pregunte lo que hice Porque ya no sé No quiero caer Hoy salgo a matar No pienso volver A quedarme atrás No me digan na' Que voy para allá Me voy para arriba Y no pienso mirar Pa' abajo El silbido del vento Susurra al oído Que ya no podemos mirar Y espero Entre la niña que hacen el mar y el cielo Sereno Hay tapas que se nos derritan los hielos No va a bajar, no va a bajar De esquina saliendo pa' chino comprar No va a bajar, no va a bajar Saliendo de esquina pa' chino comprar Va para arriba y para abajo Será tu Dios el que me trajo Tu voz que me distrajo Y me mandó al carajo Me siguen los escarabajos Malditos los atajos que encontrás Y te llevan a pegarte a los demás Solo veo mucho ruido y poca paz Y ya no quiero, y ya no quiero eso Y hasta falta encontrarme, aprendí a perderme Hasta se vuelve un vicio que esto te romperme Y aún estaba pasado en el chino en pantufla La vida parece burda Lo más regalo, encontré que la cosa es absurda Dame otra vuelta más, a ver si me encontrás Me voy a reventarme, así nadie se entera quién soy Dame otra vuelta más, a ver si me encontrás Me voy a reventarme, así nadie se entera quién soy No va a bajar, no va a bajar De esquina saliendo pa' chino comprar No va a bajar, no va a bajar Saliendo de tira pa' chino comprar No va a bajar, no va a bajar, no va a bajar Con mi tobrea, la oscuridad coimea Y se volvió corrupta la luz que hay en mí Maldita esa sonrisa que va de punta a punta Y camufla depresión pa' que no me hagas preguntas Hoy, hoy termino andando y girar por mi cuerpo Quiero puñalarte y acariciar al mismo tiempo Y antes de endurecerme y joderme por completo Prefiero que la luz no haga puma desde que le doy Dame otra vuelta más, a ver si me encontrás Me voy a reventarme, así nadie se entera quién soy Dame otra vuelta más, a ver si me encontrás Me voy a reventarme, así nadie se entera quién soy No va a bajar, no va a bajar De esquina saliendo pa' chino comprar No va a bajar, no va a bajar Saliendo de tira pa' chino comprar No va a bajar, no va a bajar De esquina saliendo pa' chino comprar No va a bajar, no va a bajar No va a bajar, no va a bajar No va a bajar, no va a bajar Gracias, Loco. 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 Vamos a ir con el último tema, Loco. Loco, Loco. Si queda una energía por ahí, me la voy a guardar y me la voy a llevar en la caravana por ahí. Aguante, Gardelito, aguante la vela, Loco, que se viene ahora. Vamos a darle. También para todos los que quieren que no seamos nadie. Púrpura, púrpura, púrpura. Púrpura, púrpura. Vamos a seguir este baile. Púrpura, púrpura, púrpura. Púrpura, púrpura. Veo el color en el aire. Púrpura, púrpura. Quieren que yo no sea nadie. Quieren que yo no sea nadie. Púrpura, púrpura. Vamos a seguir este baile. La danza de los que resisten más largo que quieran que no seamos nadie. Púrpura, púrpura. Veo el color en el aire. Púrpura, púrpura. Quieren que yo no sea nadie. Púrpura, púrpura. Vamos a seguir este baile. La danza de los que resisten más largo que quieran que no seamos nadie. Me dejo las cicatrices, son el mapa corporal que me recuerda lo que hice Somos lombrices, lombrices solitarias en la panza de este mundo de infelices Somos clones, no hace pan, clean, caca y dinero de a montones que no reacciones Somos clones, no hace pan, clean, caca y de a montones Que vivas produciendo pa' que sigas consumiendo Un lugar para las emociones, lo estamos viendo Nuestro placer viene con bases y condiciones ¿Me estás odiando? Es el respeto de egoísmo, no quiero ver cuando se enfrenten a su abismo Si pintan paredes te parece vandalismo, pero matar mujeres eso a vos te da lo mismo No seas moralista, solo parte del artista, recargo en la pista mi punto de vista Algo que se despista, se me despista, se me despista Me gusta contar lo que siento realmente, cienes años sabré lo que pensaba el hombre Entiendo que no sepan qué expresar, si están viviendo mierda, qué mierda van a contar Púrpura, 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 peor color en el aire Púrpura, púrpura, quieren que no seamos nadie Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile La danza de lo que repite, moviendo que quieran que no seamos nadie Gracias, loco, mi corazón Ahora nos vamos Ahora nos vamos Ahora nos vamos Púrpura, 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 veo el color en el aire Púrpura, púrpura, quieren que no seamos nadie Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile La danza de lo que repite, moviendo que quieran que no seamos nadie Gracias, nos vemos la próxima, gracias por el aguante del amor Situar